Presidente, colegas, doy lectura a mi ponencia. Señor Presidente, estimados colegas, consejeras y consejeros regionales. Siempre hemos tenido al interior del Consejo Regional un profundo respeto por destacar a personas que, desde nuestras distintas miradas, han contribuido al desarrollo de nuestra región y, de alguna u otra manera, dejan huella en nuestra sociedad. Hoy me quiero referir en particular a nuestro amigo, a nuestro correligionario, como lo recordamos con mi colega Luis Coñuecar, pero también a nuestro ex colega Core, en palabras de nuestro colega Eligio Montesinos. Más allá, incluso, a un hombre que dejará una marca en la educación de nuestra región. Me refiero a José Ricardo Navarrete Barría, que en paz descansa, que se alejó de este mundo hace solo algunos días y que, producto de la situación de pandemia que estamos viviendo, no nos permitió despedirnos de él como debiese haber sido y como hubiéramos querido. En solo un párrafo resumiré su extenso currículum profesional, personal, político y gremial, ya que después solo me referiré a su persona. Ricardo Navarrete llega a la región en el año 1974 como profesor normalista, habiendo realizado sus estudios en Ancud, Convención en Administración Educacional, y habiendo trabajado en dicha comuna de la región de Los Lagos. Y aquí agregar un elemento que, para lo mejor, mucho es desconocido. Ricardo se destacó también en el deporte y recordaba recientemente con mi ex colega Dolby Dinamarca, de que él fue en la escuela normal de Ancud, seleccionado del equipo de básquetbol de esa localidad. En nuestra región de Aysén, sumado a su labor docente, fue dirigente y presidente del Deportivo Magisterio, secretario provincial del Colegio de Profesores, director regional y presidente comunal Coyaique del mismo gremio, director de las escuelas de Puerto Ingeniero Ibáñez y Valle Simpson de Coyaique, subdirector de la Escuela Víctor Domingo Silva y director de su querida Escuela República Argentina. Fue militante del Partido Radical Social Demócrata, candidato a concejal por la comuna de Coyaique, consejero regional en los años 1994 a 1996. En un ámbito más personal y humano, fue venerable maestro de la logia amazónica Perseverancia 118 de Coyaique, hasta diciembre recién pasado. El breve resumen que acabo de hacer habla de su trabajo, de su vida profesional y también de algunos aspectos personales. Pero ahora hablaré de Ricardo Navarrete, el profesor que tenía una profunda convicción laica, una política de puertas abiertas que los apoderados siempre destacaron. Jamás había que cerrarle la oportunidad a un estudiante de cursar sus estudios bajo ningún punto de vista, menos si éste estaba en desigualdad de condiciones económicas y sociales. Su estilo pensativo y siempre tolerante fue un sello que lo destacó en el ejercicio de la administración educacional. Ese mismo estilo pausado, reposado y siempre escuchar para opinar, fue conocido al interior del Consejo Regional de Aysén. También en su labor como dirigente del Colegio de Profesores, en sus actuaciones públicas, en el trato con sus amigos, con la sociedad civil. Un hombre de la antigua política, esa que se hace pensando en el consenso, en los acuerdos, en la no imposición. Conversaba hace pocos días con un amigo, también ex consejero regional, y que piensa diametralmente distinto políticamente de cómo pensaba Ricardo. Le pregunté, ¿qué es lo que más destacarías de Ricardo Navarrete? Me respondió, para mí, Ricardo Navarrete es un ejemplo de vocación por la educación. El verdadero maestro, con valores humanistas, centrado en la persona, en los valores, en la ética, en la tolerancia, en la práctica de la fraternidad verdadera. Estimados colegas, consejeras y consejeros regionales, hoy quiero realizar este muy sucinto homenaje póstumo a mi amigo Ricardo Navarrete Barría, al director de escuela, al gremialista, al político, a la persona. Un saludo con especial recogimiento a su esposa, Magdalena Pardo Jaramillo, a sus hijos, Fabiola y Ricardo. Y, por supuesto, un sentido pésame a todos aquellos que fueron sus alumnos, sus colegas, profesores y directores que hoy sienten la partida de Ricardo, y quienes tendrán muchos más argumentos que el mío para realizar este homenaje póstume. Solicito, señor presidente, un minuto de silencio por el ex consejero regional Ricardo Navarrete Barría y el posterior envío de esta ponencia a su familia, si lo tiene bien. Gracias, consejeros. Vamos a invitar a nuestros colegas a un minuto de silencio a contar de este momento. Gracias, presidente. Finalmente, respetados colegas, como es de conocimiento público, un importante grupo de ciudadanos de nuestra capital regional, entre los que destacan diversas figuras públicas, de destacadas instituciones y organizaciones sociales y gremiales, sumado a profesores, alumnos, padres y apoderados, han iniciado gestiones ante la Ceremia de Educación, Municipalidad de Coyhaique y actual dirección de la Escuela República Argentina, para otorgar el nombre de profesor Ricardo Navarrete Barría a dicho establecimiento educacional. Por lo anterior, presidente, colegas, y en mérito a lo expuesto, solicito a usted, presidente, y a este honorable cuerpo colegiado, apoyar con un acuerdo la referida propuesta. Firman la presente ponencia consejeros regionales Luis Coñuecar Lagos, Eligio Montesinos Araya, y que les habla Gustavo Villarruel Pinilla. Coyhaique, 24 de junio del 2020. Gracias, presidente. Gracias, consejero Villarruel. De acuerdo a lo expuesto, y primero que todo, enviando un saludo de sinceras condolencias de parte del Consejo Regional a la familia de don Ricardo Navarrete, que en paz descanse, obviamente vamos a someter con la venia del Consejo a aprobar la ponencia y la solicitud presentada por parte de don Gustavo Villarruel. Si está la venia del cuento del Consejo, aprobada entonces la ponencia del consejero Villarruel. Gracias.